El Centro de Salud Urbano de Taxco de Alarcón, en conjunto con los centros de salud rurales del municipio, se encuentran realizando el Censo de Población, un método estadístico que permite conocer las características de los habitantes y de esta forma poder saber cuántos niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas de la tercera edad viven en esta vivienda. Esto permite identificar mejor los recursos humanos que se requieren en cada comunidad en materia de salud. Estamos realizando un Censo Poblacional, en el cual estamos pidiendo de favor nos muestren sus cartillas de vacunación, ya que está enfocado en lo que es el programa de vacunación, tanto para niños de 0 a 8 años, como de 9 a 19 y adultos mayores. Ese es el Censo que se está realizando en toda el área de Taxco. A su vez también los centros de salud suburbanos lo están realizando, como Escazahuates, Pedro Martín, Cantarranas y Agua Blanca. Se inició con lo que es el barrio de Bermeja, Guadalupe, Panorámica, El Santito, todo lo que es el área del centro, incluyendo Zócalo, Mercado, Pajaritos, Miguel Hidalgo, Constitución, el barrio también de acá abajo del rastro, Guadalupe, Sierra Alta, y en realidad es toda la población. No va a haber un lugar que no se visite. Aproximadamente salen al día de aquí del centro de salud entre 8 o 10 personas. Son brigadas de dos o inclusive hasta tres personas. Se piden datos desde domicilio, nombre, fecha de nacimiento, si tienen esquema de vacunación completo o incompleto, y se pide siempre una referencia del domicilio para que cuando nosotros tengamos ese biológico que aplicar, acudamos y encontremos fácilmente el domicilio con el punto de referencia que ustedes nos dan. Primeramente sería su cartilla, porque es lo primero que le va a pedir el personal de salud. Esto lo hacemos con la finalidad de ver que la población cuente con su cartilla para tener un mejor control y poder estar en condiciones de saber también qué población cuenta con cartilla y quiénes no. Y pues bueno, en este caso poderse las proporcionar gratuitamente en las unidades de salud correspondientes. Las cartillas corresponden serían estas. Estas son las para los pequeños de 0 a 9 años. Esta sería la que manejarían los jóvenes o los adolescentes. La mujer, que es muy importante que cuenten con ella. Esta sería la del hombre, que estamos hablando de 20 a 59 años de edad. Y la de los adultos mayores, que es importante que cuenten con ella. Pues bueno, en todas ellas se plasma su esquema nacional de vacunación y algunos datos importantes, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, llevan todo su control que es lo que respecta al cáncer o cervicouterino y todas esas cuestiones de consulta que en ellas refieren, ¿no? Y en los adultos mayores, pues bueno, es importante que cuenten con su vacuna con todas las vacunas que representan y que podrían beneficiarles en un futuro, ¿no? Y esto, pues bueno, estamos en la tónica en un futuro a la ciudadanía a invitarla porque estamos viendo la situación de querer cambiar o sustituir lo que aquí manejamos como el carnet se piensa sustituir ya por la cartilla nacional cualquiera de los rubros, ¿no? Sea de mujer, sea de hombre, sea adolescente, sea de niño. Esto con la finalidad de tener un mejor control y saber qué población, pues, cuenta con ella o en todo caso proporcionárselas gratuitamente porque, eso sí lo recalco, las cartillas son gratuitas, no tienen ningún costo y, pues bueno, se expiden en cualquiera de los centros de salud del municipio. Invitar a la ciudadanía a que abran las puertas, que presenten sus cartillas para nosotros poder tener esa certeza y ustedes puedan acudir a los centros de salud, adquirirlas y, este... o poderse integrar, pues, a todos los censos que manejamos aquí en el centro de salud. Solicitan a la ciudadanía su participación en dicho censo, ya que es indispensable mostrar las cartillas de vacunación para poder saber la cantidad de pacientes que recibe cada centro de salud y poder mejorar en todas las áreas. Cada representante a censar se presentará con uniforme y gafete para un mejor servicio.